Cuántas ilusiones que me hice contigo Poco enamorado, mil cosas soñé Un castillo de amor yo te hice Por mi alma, mi vida y mi ser Con tarjetas buenas yo te vi crecer Por eso de ti nada más lo esperé Yo pensé que tú siendo tan niña Nada más lo podías saber Pero pa' engañarme no te faltaron años Sabes demasiado a pesar de tu edad Contigo tan linda cualquiera se engaña Eres muy bonita pero con muy malas mañas Cuánto te adoré que hasta de mí mismo Intenté cuidarme y jamás lo pensé Yo fui dando a una niña inocente Que sabía más cosas que quién sabe quién Me salió maestra, mi niña bonita Eres una experta en mentir y engañar Sigue así Pa' que seas la madre de la maldad A ver el coro todo eso me dice Yo no creo que Dios haya perdido el tiempo Haciendo mujeres como tú sin moral Eres de esas almas que en el mundo vagan Y tarde o temprano al infierno se va Hoy viene como espectáculo Gracias.